El dragado del puerto deportivo va a permitir extraer hasta 12.000 metros cúbicos de arena que servirán para mejorar las carencias que tienen, en este sentido, otros puntos del litoral marbellí, así como tener el recinto en perfectas condiciones para acoger eventos náuticos. Lo que tendremos es el puerto en el mejor estado posible para acoger su función de poder dar abrigo a todo lo que tenga que ver con el turismo náutico y los distintos eventos que se van a celebrar, que ya están en el calendario inminente de este mismo fin de semana. Además de ello, en el momento en el que nos encontramos, tras haber sufrido diversos temporales, por otro lado lógicos, en esta época, pero con especial virulencia en este año y ya tan cerca de la época estival, en el estado en el que tenemos algunas de las playas, pues nos vamos a tener en este dragado un aliado para poder mejorar la estabilización de nuestras playas, es decir, contar con playas en mejor estado a la hora de poder ofrecerlas como espacios para el disfrute y el uso público de todos los ciudadanos y también de la industria turística. La autorización que tenemos por parte de costa y sobre todo de medio ambiente, y porque además es lo más aconsejable para una regeneración en la playa, es echarla sobre una profundidad de dos metros. En esa zona está más o menos lo que es la zona rompiente del oleaje en la playa, que además, y sobre todo incluso después de cómo ha ocurrido un caso de temporal, pues es la zona más aconsejable para echar la arena, porque se crea una verma sumergida, que sirve para posteriores actuaciones, como las que hace Costas, servir de plataforma de apoyo a la arena que luego se hará trasvase en la playa seca. De hecho, incluso es lo más semejante a la acción natural del mar. Cuando hay temporales, la arena no es que se pierda, la arena es que se va al fondo del mar, crea unas barras paralelas a la playa para defender el oleaje que rompa más lejos. Eso es una cuestión que tarda horas, aparentemente se ha perdido la arena, no. La arena se va a la playa sumergida y tarda meses en volver a la playa seca, que por eso parece que se pierde la arena. Lo que se está haciendo es asemejarse de la máxima manera al proceso natural y adelantarlo, es decir, vamos a echar arena en la zona de rompiente donde la misma acción del oleaje normal, natural, la devuelve a la playa. Una de las playas beneficiadas será la de la Fontanilla. Esta actuación, que tiene un presupuesto de 60.000 euros, se produce en el marco de la inminente reunión que va a tener lugar en Madrid entre los portavoces de los grupos políticos representados en la Corporación Municipal y representantes del Ministerio de Fomento, para alcanzar un acuerdo que sirva para la estabilización permanente de las playas, mediante la instalación de diques y otros elementos de contención. Se trata de que el Gobierno Central acepte que el Ayuntamiento adelante el dinero. Somos especialmente serios y rigurosos, no planteamos nada que no sea factible, nos aseguramos siempre y los portavoces, yo tengo una reunión a posteriori con la ministra personalmente, pero los portavoces de todos los grupos políticos, y por supuesto el interés y la atención del equipo de Gobierno, quien ha planteado esto, podemos ir ya con una fórmula factible en el ámbito de lo jurídico y en el ámbito de la intervención del Ayuntamiento, para que tengamos una vez por todas los espigón. Y eso lo podemos decir porque este Ayuntamiento, en los dos últimos años, ha conseguido eliminar toda la deuda, ha conseguido generar un superávit por encima incluso de la deuda ya pagada, y además tenemos, como dijimos en su inicio, en los habilitados del Estado, la disposición de cualquier tipo de documento jurídico del Ayuntamiento. El dragado de la Bocana del puerto servirá para facilitar, entre otras cuestiones, la celebración desde este fin de semana de distintas pruebas deportivas recogidas en la Semana Náutica Sol Marina, en la que destaca la regata que une Marbella y Ceuta, una de las más destacadas del calendario nacional de vela.